¿A quién tengo la primera? ¿Quién va primero? ¿Qué participante va primero? J.D. Cristina. J.D. J.D. prom 2020 y saben que lo mejor de todo que el maestro de ceremonia no es nada más y nada menos que yo vamos a estar ahí vamos a estar ahí ya lo sabes se para la fecha 22 de mayo desde las 8 y 30 de la noche para que compartas con nosotros y pases un rato bien divertido sigue quédate pendiente que pronto revelaremos el artista sorpresa de esa noche te esperamos allí nacional university college y luke y bc instituto siempre pensando en los estudiantes sabemos que esto es algo importante para ustedes que ustedes se graduaron a todos nuestros amigos tenemos un prom espectacular con música para que usted ve ya usted verá que son un éxito nadie se lo puede perder 22 de mayo 8 y 30 de la noche no virtual prom 2020 bueno vamos para cierto y falso por 200 dólares huevo usted le gusta tengo por vía zoom a cristina cristina buenas noches y cristina web a cristina comentas y cristina cristina si estoy aquí cristina cómo estás bien gracias a dios mira cómo se llama esa chica que está la y todo tuyo que está seria es ella el leica saludo bebé de qué polo son son dañando son de añazco y mira y con quién con quién estás en tu casa cuéntame estoy con mi papá estoy con su esposa y mi otra hermana muy bien y mira te hago una pregunta ponme ahí a cristina tú si tú pusiste el abanico ahí a propósito para dar pelo aquí en televisión no 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 son bromas déjalo así que se ve bien se ve bien se ve bien para que el efecto especiales tiene efecto para que para que des pelo de este añazco son bromas déjalo ahí mira cristina vas a tener si vas a tener el tiempo para ti vamos a tener por aquí por lo cierto y falso si tú logras tiene más a tener 60 segundos tú me vas a contestar todos los ciertos y falso que tú puedas al final el más cierto y falso que conteste correctamente se va a llevar gracias a nube y bc instituto 200 dólares está listo ok si no te lo sabes me dices paso está bien para que no pierdas el tiempo preparada cristina y tiempo ya la abeja bosnea ese es cierto o falso siento no es falso zumba próxima hasta cierto tiempo las bolas de golf eran de madera cierto o falso falso no es cierto próxima la agarofobia es un trastorno relacionado con la nutrición cierto o falso falso correcto próxima los guardias del vaticano se conocen como guardias de italia cierto o falso el planeta júpiter es el más brillante después de venus cierto o falso cierto correcto próxima los estados unidos tienen 51 estados cierto o falso cierto no falso próxima el país más grande del continente africano es argelia cierto ok hasta ahora cristina tiene 3 correctas cristina quédate por ahí quédate con el abanico ahí para que des pelo un rato desde años y voy ahora en este momento con ángel ángel buenas noches buenas noches cómo estás ángel gracias y con quién estás ahí tu papá para para los participantes igual que cristina y ángel y amir y que está la próxima la familia entera los puede ayudar ok tu papá te puede ayudar la persona que esté ahí la que esté con el teléfono lo hacemos esto para que para que todo el mundo lo ayude y jueguen en familia está bien así que tu papá te puede ayudar igual que a cristina igual que haya mir y que va después preparado mi amigo ángel y ready un minuto tiempo ya la isla de creta pertenece a turquía cierto o falso no es falso próxima el pico cristóbal colón es una montaña que se encuentra en venezuela cierto o falso cierto no es falso próxima no todos las palabras agudas se acentúan cierto o falso esto cierto correcto próxima el pueblo de carolina se conoce como tierra de fuego cierto o falso 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 correcto próxima el poema río grande de lo isa lo escribió lola rodríguez cierto o falso 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 correcto próximo los sinónimos son palabras con significado iguales cierto o falso cierto cierto correcto próxima el tiburón blanco suele vivir en aguas frías cierto o falso cierto no es falso próxima el sol seguido se fue adelante ángel tiene 4 4 muy bien ángel tiene 4 gracias ángel quédate por ahí con papá ahora tengo a yamiris yamiris buenas noches hola buenas noches cómo está ya miris bien y quién es esa nena que está allá atrás mi hija hola hola bebé cómo tú te llamas isabela isabela y cuántos años tú tienes isabela 6 y de qué polo son ustedes de calle y puerto rico mira de donde es natalia desde calle bueno mi amiga yamir como como viste como es tiene 60 segundos si no te sabe la contestación me dice paso está bien ok ok preparada listo tiempo ya el volcán cotopaxi está ubicado en ecuador cierto o falso falso no es cierto próxima el gato era un animal muy apreciado entre los egipcios cierto o falso el mandato del presidente de los estados unidos dura cinco años cierto o falso 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 correcto próxima haití fue el primer país en lograr la independencia en américa latina cierto o falso falso no es cierto próxima arquímides fue el matemático que gritó mientras se bañaba eureka cierto o falso falso no es cierto próxima la principal causa de muertes en el mundo es el alzheimer cierto o falso no es falso no es falso próxima tiempo puerto rico gana cuantas hizo mi amiga 2 tengo 2 por ahí ya miris quédate por ahí que tiene 2 adolfo tengo otro tengo otro participante por ahí maría maría buenas noches maría 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 con jenny que yo tenía el par noches estrenifers cernifers la gente 내�ijnイ 그리고 jenifer como ést bien gale y fern te deja el televisor y mira para la cámara para para que me puedaver está bien que el televisor tiene como un delay, unos segundos. Escúchame por el teléfono. ¿Está bien? Ok. Ya sabe cómo es el juego, Jennifer. Vas a tener 60 segundos. ¿Preparada? ¿Tiempo? Ya. La ciudad con más homicidios es Tokio. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, es correcto. Muy bien. Ecuador es considerado uno de los países más pequeños. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima. La gastronomía de México es considerada patrimonio de la humanidad. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima. José de Diego fue un abogado, poeta, líder político y periodista. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. José Celso Barbosa era hijo de un albañil. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Correcto. Próxima. La energía renovable no se obtiene de fuentes naturales. ¿Eso es cierto o falso? Tiempo. Tiempo. Bueno, ahora sí. Me dicen que Cristina sacó tres correctas. Yamiri sacó dos correctas. Jennifer tres. Y el ganador de los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de NUC IBC Institute. Fue Ángel con cuatro. Eso. Acertada. Felicidades, Ángel. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Felicidades, Ángel. Muchas felices. ¿Qué pasó, Próxima? Con Finito estamos preocupados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todavía pueden entrar a votar. En telemundopr.com. Sí. Por Tamara, por Stephanie, por Natalia. Y claro, la persona que gane hoy va contra nosotros la semana que viene. Exacto. O sea, que ustedes dos van contra una de ellas tres. Eso va a ser una batalla campal. Cuando bailó Finito entraron 10.000 votos. Sí. Cuando bailé yo, entraron 15.000. Sí. Nos cerró la votación y se hallaron 40.000 votos. No puede ser. Estoy preocupado. No, no, no. Espérate. Yo la semana que viene no vengo. 40.000. Y no hemos terminado el programa. ¿En serio? Midieron más que los perritos. Han medido más que todo porque no habíamos llegado a 40.000 personas. 40.000 votos. Y a rayos. Vamos a romper un récord de votación, señoras y señores. Entren ahora. Tienen el QR code. Apuntan directamente. Mira, Alexandra Fuentes me envía saludos que ya ella votó también. Digo, es que Alexandra Fuentes se muerde conmigo pero la realidad es que la página de Telemundo llegó a dos millones pero ahí lo que dice arriba en la post Puerto Rico gana y Alex DJ yo nunca he visto a Alexandra Fuentes en el post de Facebook de Telemundo. digo, no es por nada pero para mí que... Y quiero recordar también que el presidente de Telemundo fue al programa de ella con la mascarilla de Puerto Rico gana. Cancela fue con la mascarilla de Puerto Rico gana. Y a rayos. Saludos. Mira, y saludos a Alexandra que hoy llamé a David, a su esposo que Julián tenía una muela malita y ayer estaba llorando porque le dolía mucho y me dijo tráelo para acá y le sacaron la muelita ya a Julián. Así que David, David Berniel, gracias. La queremos muchísimo. David, muchas gracias, te quiero mucho pero a tu esposa nunca la has puesto en el Facebook de Telemundo. Vamos a una pausa. Venimos ya, esto es Puerto Rico gana. No, no, abandono mi...